Las culturas originarias tejieron el broche final de la decimosegunda edición del Círculo de la Moda de Bogotá. Prendas de inspiración indígena marcaron la apuesta del colectivo de diseñadoras Wayú con las creaciones de Marta Arredondo y Berta Enríquez. Con una colorida puesta en escena, los complementos y bordados inspirados en la grafía indígena Wayú de la costa colombiana se convirtieron en los referentes de Arredondo, mientras que el fucsia y el verde en una subida de coloración marcaron la propuesta de Enríquez. La recuperación y homenaje a la cultura palenquera, heredera de los descendientes africanos que llegaron como esclavos a las costas americanas, es también el eje vertebrador de Tropical, el último trabajo de la marca Tull que lideran las colombianas Camila Lemoine y Alessandra Osejo. El desfile transcurrió al más puro estilo caribeño, con coloridos pañuelos para recoger el peinado y ligeras faldas en vivos estampados florales. Para concluir con la apuesta por originales vestidos nupciales, donde un tocado de pañuelo blanco sustituyó al tradicional velo. Y de la costa hasta la oscuridad de la selva amazónica. La marca colombiana Juan presentó su último trabajo, inspirado en el mundo animal de serpientes, cobras y reptiles que habitan en los trajes masculinos a través de siluetas, brillos y texturas.